Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. Que al menos generen la ilusión social de que puede mejorar la lucha contra la delincuencia. Por si hubiera dudas, las encuestas confirman el problema. Según Ipsos, hoy la delincuencia y la falta de seguridad es para el 33% el principal problema que debería atender la presidenta Lina Boluarte. Seguido del costo de vida a precios altos, 23%. La corrupción en el Estado, 22%. Desempleo, falta de trabajo, 10%. Y la crisis política, 8%. La misma encuesta descubre que 33% de la población a nivel nacional ha sido víctima de un acto de delincuencia, robo, hurto, agresión, extorsión, fraude, chantaje, violencia o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses. Con una proporción ligeramente mayor en la capital, 37%, que en el resto de las regiones, 32%. Es posible que esta situación en la que 3 de cada 10 peruanos han sido víctimas de la delincuencia sea uno de los factores que, entre otros, esté jalando hacia abajo la imagen del gobierno encarnado en la presidenta Lina Boluarte, cuya aprobación cayó en junio de 16% a 14%, lo que no es mucho, dos puntos porcentuales es menos que el margen de error de la encuesta, pero sí está dentro de una tendencia a la baja desde que tuvo 21% en diciembre pasado al inicio de su mandato tras la destitución de Pedro Castillo. Mientras van apareciendo tantas señales del crecimiento de la inseguridad ciudadana en el país, en un contexto en el que el Perú está siendo víctima de una internacionalización de la delincuencia por la intervención de mafias con organización regional, la política peruana no ofrece visiones que compartan la angustia que se experimenta en la población, ni planteamientos para empezar desde el propio gobierno, pero tampoco por parte de la oposición y de quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia en el futuro. Es más, la mayoría de los políticos de la vitrina nacional parecen ser parte del problema en vez de la solución, es decir, que son delincuentes que aspiran a llegar al poder para robar. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast